Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en lo que va del año, registra 72 violaciones a la prensa independiente. A ello se suma la retención de papel a la prensa que podría provocar su cierre definitivo. Ya en esta semana el diario La Prensa, el de mayor circulación en Nicaragua y el de mayor antigüedad, ya casi 94 años, ha puesto en varios editoriales que la situación es difícil. Han venido como alargando su agonía, han venido como extendiendo su permanencia, pero vemos nosotros que el gobierno ha venido como cumpliendo su prometido o su cometido de no solamente censurar a la prensa independiente, sino que él busca como objetivo clausurar a la prensa independiente. En el caso, si llegaríamos nosotros al patético caso de que se cerrara el medio de comunicación más antiguo, seríamos el único país en el mundo, incluyendo los países con régimen autoritario, que no tendríamos un medio de comunicación escrito. El cierre de la prensa para organismos internacionales significaría un antes y después para la comunicación en la región latinoamericana. La comunidad internacional ha estado atento a todo lo que sucede en Nicaragua. Si nosotros vemos la oficina del alto comisionado, que no pudo estar presente o no está presente, pero está radicada en Panamá, diario, saca notas de prensa o sacas alertas sobre la situación que está pasando. La sociedad interamericana de prensa ha hecho sus comunicados y la vez pasada decía que el cierre del diario de la prensa sería un ícono negativo para la historia del periodismo en América Latina. Y lo mismo, la Comisión Interamericana de Desarrollos Humanos, a través de la Relatoría de Libertad de Expresión, el doctor Edison Lanza ha dicho que el cierre del diario de la prensa sería un antes y un después para temas de comunicación en la región. Noticias 12, Anduriña Ortiz.